Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La experiencia sigue madurando Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien que dio Y también el momento del arrepentimiento Por los errores que he cometido Ya están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Ay, las hojas blancas siguen cayendo Y yo mis chinas estoy queriendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va agotando Y yo te sigo adorando Las hojas blancas siguen cayendo Ay, lanzo mis penas al viento Y expreso lo que yo siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las hojas blancas siguen cayendo Ay, las hojas blancas siguen cayendo Y yo mis chinas estoy queriendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va agotando No me digan que es muy tarde el día Para hallar otro lo que era en él Que me quiera siempre más y más Y yo poder corresponder El tiempo decidirá Si hay verdad en mi cariño Busco la felicidad Con mi corazón de niño El amor en mi pasado Por no haberlo comprendido Muchas veces me olvido Ya no es así Ahora hay luz del universo Vivo feliz La vida me da los versos Que son mi sentir Y son para ti No me digan que es muy tarde el día Para hallar otro lo que era en él Que me quiera siempre más y más Que me quiera siempre más y más Y yo poder corresponder Los sueños me hacen cantar Alivian el descontento Esta es mi felicidad Traen amor los cuatro vientos El amor en mi pasado Por no haberlo comprendido Muchas veces me olvido Ya no es así Mi familia ya es muy grande Vivo feliz Por la calle va una parte A otro se voltea aquí A nadie perdido No me digan que es muy tarde ya Ay para hallar otro querer No me digan que es muy tarde ya Para hallar otro cariño Que me vive como un niño Y yo poder corresponder No me digan que es muy tarde ya Nunca es tarde en el juego de la vida Por eso sigo pa'lante, pa'lante, mamá No me digan que es muy tarde ya Ay mira cosa buena que yo sufro Y eso a mí me hace llorar No me digan que es muy tarde ya Yo necesito un cariño Que me sepa comprender Y su amor me quiera dar No me digan que es muy tarde ya No, 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 no No me lo digan No me lo digan, no me lo digan, mamá No me digan que es muy tarde ya Ay no van lejos los de adelante Si los de atrás corren, mamá Mira cámara No me digan que es muy tarde ya Nunca es tarde si la dicha es buena Ay no más ¡Gracias! 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 No me digan que es muy tarde No me digan que es muy tarde En el juego de la vida todos pierden Y yo no porque yo quiero ganar No me digan que es muy tarde Ya yo arreglé mi cabeza, y sufrir no me interesa, yo quiero tranquilidad No me digas que es muy tarde ya Llegué el tiempo, no me digas que es muy tarde, si no me quiere ya te dime la verdad No me digas que es muy tarde ya Ando buscando un cariño que sea para mí nada más, y lo voy a encontrar, lo voy a encontrar No me digas que es muy tarde ya Estoy contento, conseguí lo que quería, viste No me digas que es muy tarde ya Yo no perdono el tiempo, porque el tiempo me robó Y niñez, mi juventud, y en un viejo me volvió Yo no perdono el tiempo, porque el tiempo me enseñó, todo lo bueno del mundo, y después me lo quitó La experiencia que me dio, la experiencia que me dio, de nada me servirá Perdono el tiempo, perdono el tiempo, porque el tiempo me perdonó Y yo no perdono el tiempo, porque el no me perdonó El tiempo no perdono el tiempo, el tiempo no lo perdono Me enseñó, me enseñó lo bueno que tiene la vida, y luego me lo quitó, me lo quitó El tiempo, el tiempo, no lo perdono yo Pero no importa si la vida es buena, lo que queda de ella, lo vacilo yo El tiempo, el tiempo, no lo perdono yo No importa si la vida es buena, lo que queda de ella, lo que queda de ella, lo que queda de ella Pero que yo no lo perdono, no, no, no El tiempo no perdono yo El tiempo no perdono yo, porque el sí me abandonó El tiempo no perdono yo Me enseñó lo rico que tiene la vida, y luego me lo quitó El tiempo no perdono yo Y no lo perdono, que no lo perdono, no El tiempo no perdono yo Fíjate que yo era hermoso, y ahora no El tiempo no perdono yo Me puso bien feo, regordito y barrigo El tiempo no perdono yo Que no lo perdono, no, no El tiempo no perdono yo Mira, me voy a hacer cirugía de la nariz De la boca, de los ojos Bueno, a mí lo que hay que hacer es borrarme y hacerme de nuevo Porque el tiempo se ha portado mal Sigo conmigo Oye, soy yo, tu juguito otra vez, que sigo rompiendo Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando tenga miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, yo resistiré Resistiré Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando tenga miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré, ay, resistiré Yo resistiré, oh, resistiré Yo resistiré Y sigo agarrando Resistiré, oh, eh ¡Uh! Mi calor, mi calor Figo agarrando ¡Uh! ¿Quién te lo diría? Jerry Jiménez Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan de en pedazos Yo resistiré, resistiré Yo resistiré, oh resistiré Yo resistiré, ay resistiré Un poquito, alguien que me detenga Tiempo era de temer Lleva Gol Se pula machu Heavy 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 Yeah Heavy 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 еп H ¡Gracias!